Y seguimos aquí, seguimos en Argentina por Argentinos recorriendo nuestro país. Qué lindo es disfrutar de distintos lugares, qué lindo es recibir invitaciones, qué lindo es ingresar a una provincia tan grande y tan linda como Río Negro por su puerta grande. Lo invito, venga conmigo vecina, vecino, usted señora, dígale a su esposo, vamos a Río Negro, pero entremos por la puerta grande. Bienvenidos a Dinahuapi. Dinahuapi. Bueno, soy Julio González, Secretario de Turismo y Cultura de Dinahuapi. Como ustedes pueden ver, estamos al ingreso a la provincia de Río Negro, aquí en el Correo de los Lagos. Dinahuapi es una localidad de aproximadamente 6.000 habitantes estables. Dinahuapi se encuentra al este de los bosques anillos patagónicos, en el Correo de los Lagos. Justamente estamos a orillas del lago Nahuapi, entre dos ríos muy importantes, el río Niriwao y el emblemático río Limay, que es uno de los ríos conocidos mundialmente por la pesca con mosca. Y obviamente, por ser el ingreso a la provincia, le quiero comentar que toda persona que llega justamente a la zona de los lagos pasa por este lugar. Le quiero comentar que Dinahuapi fue fundado el 15 de noviembre de 1985. Le quiero comentar que hoy es municipio hace tres años. Y obviamente, es una localidad con un desarrollo turístico importante. Aquí se practica el turismo activo, el turismo de aventura. A pesar de que estamos muy cerca de ciudades emblemáticas como Bariloche y Villanosturas, también compartimos las mismas cosas dentro del parque de la zona de Urluapi, que es un parque que abarca 700.000 hectáreas. Le quiero comentar también que aquí estamos a escasos 15 minutos del centro de Bariloche. Estamos a media hora del principal centro de esquí de la Argentina y de Sudamérica, que es Cerro Catedral. Estamos a una hora de Cerro Bayo, en Villanostura. O sea que tenemos para difundir, compartir. Y obviamente, específicamente en Dinahuapi, es un lugar que tenemos un producto turístico importante con el desarrollo, tanto sea de la pesca deportiva en todas sus modalidades, como también tenemos para disfrutar las costas abiertas de Dinahuapi, donde se practica el Kaiser, el Windsor, que obviamente es la característica del lugar que se puede desarrollar este deporte. Por la característica, decía, justamente por los vientos, por ser las costas del lago pocas profundas. Bueno, por todas esas características es un desarrollo importante hacia el turismo. En una de las plazas principales, que después obviamente lo van a ver, que se encuentra la única réplica de la modesta victoria que existe justamente en el Parque Nacional de Dinahuapi y en el Correo de los Lagos. Ahí vamos a ver, justo a la medida exacta de la réplica, que fue la embarcación que usurpó el lago de Dinahuapi y unió el Atlántico con el lago de Dinahuapi. Por supuesto, es un lugar histórico, es una plaza histórica, que obviamente se encuentra sobre la Ruta 40 Norte. Y, por supuesto, también vamos a disfrutar los paisajes que podemos ver desde Dinahuapi hacia la Cordillera de los Andes y también hacia la zona de Bariloche, y obviamente todo alrededor del lago de Dinahuapi. Por supuesto, podemos, desde Dinahuapi, disfrutar justamente excursiones dentro del Parque Nacional, como, por ejemplo, las excursiones de la Custra, Isla Victoria, los carrallanes, las terrestres, las tradicionales, como, por ejemplo, Trondador, Cascada Los Alers y demás. Pero, específicamente, en Dinahuapi tenemos, como yo comentaba, el turismo de aventura, tenemos las Cuevas del Cerro León, que vamos a visitar, que son emblemáticas, que le quiero comentar que, en 1913, en el último viaje, Perito Moreno, y el que fue ex-presidente Tomás Roosevelt, visitaron justamente todo en Dinahuapi y llegaron, y justamente fue una de las visitas del ex-presidente de Estados Unidos, aquí, lo que es hoy Dinahuapi y las Cuevas del Cerro León, que es un lugar emblemático, que seguramente van a quedar sorprendidos, ya que son cuevas gigantes donde uno se penetra dentro de la montaña y se encuentran justamente con una laguna de verdines subterráneas y, bueno, y una vista de toda la región espectacular. Así que yo los invito a que vengan a Dinahuapi, tienen para compartir el Parque Nacional y lo que es, propiamente dicho, los bungas, las cabañas, los artículos regionales y, por supuesto, las carnes salvajes y, por supuesto, el chocolate regional. Así que le agradezco al programa Argentina por los argentinos, que nos ha venido a visitar, a nuestro pueblo y, por supuesto, a Canal 9, que se ha tomado la molestia de llegar justamente hasta nuestro pueblo y, por supuesto, invitar también a todos los que nos están viendo, por supuesto, que vengan a visitar a Dinahuapi y, justamente, a esta parte de la Parque Nacional Argentina. Muchas gracias. 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 A los trabajos que estamos haciendo así, mancomudadamente, ¿no? Con... Tanto con nación, provincia, el mismo comisionado local, y estamos armando una comisión de... de turismo de vecinos. Y todos trabajando para... para dar buenos servicios y estar, este... emparejado con lo que es el resto del turismo acá en la Patagonia, ¿no? Y quería agradecer a Argentina por argentinos Que nos vinieron a visitar Y estamos muy agradecidos por la visita Y los estamos invitando para Aproximadamente Va a ser entre los primeros días de diciembre Al 15 de diciembre Vamos a inaugurar la temporada que viene Y vamos a hacer unos corderos Este año hicimos 5 corderos al asador A pesar de la lluvia Y bueno, tuvimos algo de gente Algo de invitados vinieron a pesar de la lluvia Y para el año que viene Los esperamos, esperamos turismo Para que vengan a hacer las actividades que tenemos acá Montanba y cabalgatas Aparte de lo que es el río Visitas a pinturas rupestres Muy buenos dulces Y cada cual está haciendo algo Algunos están haciendo licores Otros tejidos Así que los esperamos Y... Gracias por venir Gracias a los amigos de Río Negro ¡Eh! ¡Qué lindos sabores! ¡Qué lindas comiditas que disfrutamos por ahí! ¡Eh! Un saludo a toda la gente que nos atendió Muy, muy bien Cada vez más gordo Nosotros seguimos en la ruta argentina Nos vamos a una pausa Enseguida volvemos Atención Desde la provincia de Catamarca En Argentina Para argentinos Aquí en Canal 9 El más federal No se va bien No 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 Chau No No